Por ese hermano proletario con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución Sí señor, la revolución Sí señor, sí señor Somos la revolución Tu enemigo es el patrón Sí señor, sí señor Somos la revolución Viva la revolución Estamos de acá a la empresa de propiedad social Directa del Comunal Proletario Unido En su cuarto programa Transmitido por Clara TV Canal 60 Y Radio Antena Libre 96.3 Tenemos acá un invitado especial De la Universidad Territorial Politécnica Andrés López Blanco Tenemos el profesor Carlos Carmona por acá Tenemos la profesora Rosana Ochoa Tenemos la invitante de calidad Yolimar Agüero El tema que vamos a tratar en este programa La educación de frente La educación de frente con la revolución Le damos en el derecho a palabra La profesora Roxana Que nos va a explicar un poco Acerca de cómo ha evolucionado y evolucionando Para esta institución En el cargo de la revolución Bueno, la Universidad Politécnica Territorial A partir de su creación Tiene como encargo social Vincularse al territorio donde impacta Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la Universidad Politécnica Territorial Andrés López Blanco Concebida y creada por nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría Llega a estas EPS o a las comunidades Para lograr el cumplimiento del encargo social Que más que apoyar Es integrarnos, ¿verdad? Integrarnos como comunidad universitaria Al cumplimiento de la producción Al cumplimiento del fin De esta empresa O de las comunidades Por ejemplo Cuando las comunidades tienen algunas necesidades Nuestros estudiantes Van a realizar sus proyectos así A las comunidades Con la finalidad De cubrir esas necesidades Las necesidades de las comunidades Llámense EPS Llámense Organización O llámense Consejo Comunal En estos momentos Estamos vinculando con las EPS Las empresas de propiedad social Con la finalidad De ayudar a la producción O a la productividad De estas empresas Para consolidar el desarrollo del país No solamente apoyamos Como les dije anteriormente Sino que nos integramos con las EPS Nos integramos de forma tal Que seamos una sola comunidad Ese es el fin El fin último de la universidad Integrarse a cada una de estas comunidades Apoyamos de parte Formativa Académica A estas instituciones A estas organizaciones Y les vamos dando cuerpo A lo que es el encargo social De la universidad Bueno, ese Yo pienso que es la finalidad O el nuevo rumbo Que debe tomar la educación Sobre todo la educación universitaria Se mezcla Lo que es la parte productiva La parte académica Y la parte operativa Todo Bajo El único fin Que es el desarrollo del país Pues otra Bueno, como creo usted Que la nueva concesión educativa Tiene como proyecto El gobierno Producido Y solamente Nuestra universidad Se caracteriza Casi diferente A la universidad tradicional La universidad tradicional Es un formato de estudiantes Dentro de su aula La universidad Es un formato de estudiantes Territorial En la universidad Va mucho más allá Va fuera de la universidad Aula Y cerca Al estudiante En las comunidades De la empresa Generalmente Empresa Es un formato de estudios Social Donde la vinculación Va a estar Ese es un formato Productivo Y esa producción Va a formar Los usuarios Donde el estudiante Es el investigador Que está dentro De esas comunidades Es la nueva concesión De la universidad Política Territorial Con sentido humanista Con sentido solidario Con sentido de justicia social Donde el estudiante Se está formando Como emprendedor No como un dependedor De la clase capitalista Esa es la nueva concesión De la universidad Política Territorial Formado Con un estudiante Que conozca la realidad De donde está en cerca Que conozca la comunidad Que conozca la empresa Desde el inicio De su carrera Él está vinculándose Con ese escenario social El papel de la universidad Dentro del proyecto De país Que defiende la revolución ¿Cómo lo ve tu ámbito Como estudiante De esta universidad? Bueno Príncipe Para comenzar Importante resaltar Que la universidad Rompe con esa utopía Y con ese esquema Que venían trabajando Las otras universidades ¿Por qué? Porque aquel estudiante Se aboca No va a solventar Problemas de un patrón No, no va a enriquecer A un patrón Va a solventar Va a articularse Tanto universidad O estudiantes Trabajadores Comunidades Es decir Nos unimos Para alzar esa voz De que nosotros Somos venezolanos Emprendedores De que somos venezolanos Capaces de captar Todas las ideas Que se nos quieran Brindar Para desarrollarnos Como país Como potencia Que somos Porque realmente Somos una potencia A mí En mi caso particular Ha sido bastante Bastante provechoso Porque Como he dicho De un principio Al momento de ingresar acá Ya aparte de ser estudiante De que estoy terminando Ya soy ya Socioproductora De acá También de esta De esta De esta empresa Entonces me da la oportunidad De De adentrarme más Y sentir Y es allí Donde nosotros Realmente marcamos La diferencia ¿Por qué? Porque ya nosotros vamos Somos profesionales íntegros ¿Por qué íntegros? Porque se habla de humildad Como decía el profesor Carmona Se habla de solidaridad Se habla de ese sentir social Y bien se lo decía aquí A los muchachos Cuando nosotros entrábamos Que nosotros Más que un compromiso académico Es un compromiso social ¿Por qué un compromiso social? Porque nosotros Nosotros somos Estamos sintiendo De manera directa Toda esa problemática Toda esa Esas injusticias Que se han venido presentando Si bien es claro Que aquí se presenta De una manera De una manera fuerte También es cierto Que en otras organizaciones También se está presentando Se están presentando Estos tipos de problemas Y Yo pienso que Este es como Ese impulso O sea Este debería ser Un modelo El modelo que se debería tomar Porque el estudiante Tiene que salir de las aulas Porque el estudiante Tiene que abocarse Porque el estudiante Tiene que saber Cuál es el problema Que afecta a tu comunidad A la comunidad Que nos necesita Y no encerrarnos Como lo dije anteriormente A A A Tragarnos Es verdad Esos conocimientos Y no ser multiplicadores Y aquí Y aquí De una manera bastante clara También se ve ¿Por qué? Porque Nosotros hemos sido Multiplicadores de todos los conocimientos que hemos adquirido en la universidad, pero multiplicadores ¿con quién? Con los trabajadores, porque eso se trata de que nosotros no encerrar nuestros conocimientos sino de que ellos también aprendan de lo que nosotros tenemos de lo que nosotros somos, de lo que nosotros sabemos, para que el día de mañana nadie sea indispensable porque aquí todos hacemos aquí todos tenemos las capacidades y ese debe ser el modelo que se debe copiar ¿por qué? porque en función de esto es que nuestro país va a salir adelante porque en función de esto es que Venezuela como potencia va a desarrollarse en todos los aspectos, porque somos venezolanos capaces, porque somos venezolanos que nos duele que nos duele a quien tenemos al lado, nos duele el vecino, nos duele el que está en sus casas, porque nos duele todas las situaciones que se nos presenten entonces obviamente ese es el modelo que debemos copiar porque es el que nos va a llevar allá arriba y es muy claro que todo cambio trae sus consecuencias trae sus problemas trae resistencia porque de repente no es lo tradicional que venían trayendo las universidades que nos van a preguntar y todo ¿verdad? entonces ¿qué tanto se les ha dificultado a ustedes el cambio dentro de la universidad? salir de la universidad y ir a la fábrica ¿verdad? y estar un poco más porque creo que ese cambio así no ha sido nada fácil me imagino que habrán profesoras van alumnos que están acostumbrados a la rutina de lo que era una universidad tradicional seis o siete años metidos allí y entonces salir ahora es lo contrario ahora con este nuevo modelo de gestión van directamente una vez a las universidades desde un principio desde un primer trayecto quisiera que más o menos más o menos en un mes caro me dijeran cómo ha sido ese cambio si ha sido un cambio bruto ha sido paulatinamente ha ido poco a poco o siendo fuerte por decirlo así de una manera bruta bueno tú acabas de comentar eso tú no respondes todo cambio trae su resistencia trae consecuencias también el hecho de que estemos convencidos de que esto es el cambio la universidad cuando Chávez crea la universidad de la técnica territorial ya se toma como principio que debe existir una unidad curricular que es proyecto y proyecto es la bandera de la UTAE ¿por qué la bandera de la UTAE? porque a través del proyecto los muchachos salen como te dije anteriormente como te lo hemos ya ratificado en las nuevas oportunidades es que el muchacho sale a realizar su cliente en cada una de las comunidades y en cada una de las organizaciones entonces allí donde tienen esa vinculación ese actuar esa relación pueden socializar sus saberes entonces pasa no solamente de hacer un trabajo académico como son los trabajos de grado en una universidad tradicional ya deja de ser esos proyectos más que un trabajo de grado muchísimo más allá es el hacer el aprender a siempre el lograr esa concepción aprender pero haciendo las cosas y en el camino ellos por lo menos ya proyectos también abre puertas a lo que va a ser la práctica profesional a lo que es la práctica profesional que es poner en práctica todos esos saberes que en la academia se asignan entonces en esa socialización de los saberes en esa puesta en práctica en esa realización del proyecto cubrir las necesidades de las comunidades se desenvuelve se va desenvolviendo todo el estudiante como ser integral porque es humano social es un ser integral toma en cuenta todos esos aspectos que diga una compañera que que le duele el problema que siente el que está allí que ve lo que está ocurriendo en su entorno y tiene la necesidad de cubrir ese ese problema que se está presentando entonces si es fuerte el cambio pero se está dando se está dando y se seguirá abajo ese principio de recorrer si muchísimas gracias a la profesora por su intervención el profesor Carlos Carmona si quisiera agregar algo si en continuación en continuación con la palabra la profesora Rosana la universidad tiene un proceso de 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 reintegración especialmente de reaprender la salida de esa universidad tradicional además de ello como universidad socialista con cargos sociales por decirlo el comandante Chávez es importante resaltar que todo ingreso ya sea de estudiante o de docente debe conocer la misión y la visión de la universidad hacia ese cargo social la salida habla como lo decía anteriormente y está vinculado con el lector a nivel del eje productivo el eje productivo que es bajo la figura del proyecto mediante la realización del proyecto son sus integradores y son sus productivos donde se inserta al estudiante en ese escenario o en ese mundo social esa es parte de esa de esa manipulación y es reconocer el gran avance que hemos logrado a partir del año 2010 con los migrarios en el desarrollo de la universidad porque tenemos el desarrollo en la edad de la universidad ok bueno escuchando muy bien el debate profesor muy acertado la opinión de ustedes y bueno si continuaremos en el siguiente segmento hablando de proyecto de país la universidad entre el proyecto de país y ahora regresamos si señor si señor somos la revolución viva la revolución